Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos de rellenos diferentes para preparar unos riquísimos enrollados con pan de molde. Si queréis saber de que los hemos preparado, seguid viendo este vídeo. Para el primer rellito vamos a mezclar en un bol, atún desmigado, con una cucharada de mayonesa. Ahora como veis hemos colocado una aramida de pan de molde al lado de otra y le hemos subido un poquito así para poder juntarlos. Lo echafaremos un poquito con los dedos y lo terminaremos de echafar un poquito más con un rodillo. Ahora ataremos el pan con un poquito de mayonesa. Cubriremos con unos piquillos que hemos comprado ya cocinados en lata. Y ahora pondremos el atún, lo pondremos en un lado para luego enrollar. Y ahora ya poco a poco, con mucho cariño, le iremos dando la vuelta. Y ahora lo moveremos apretando bien con papel film. Lo meteremos en la nevera para que enfríe más o menos una hora. Para el segundo rellito vamos a mezclar la mayonesa con un poquito de cebollino. Si no tenéis cebollino podéis extender perejil. Le añadiremos también un poquito de pimienta molida. Y ahora repetiremos el paso del pan. Juntamos dos rebanadas, las apretamos un poquito con los dedos y después con el rodillo. Cubriremos con una capa generosa de mayonesa con cebollino. Y encima colocaremos un par de lonchas de jamón bucido. Y encima colocaremos un par de espárragos blancos. Y lo enrollaremos. Ya igual que el anterior, lo enrollaremos y lo meteremos en la nevera. Y vamos ya con el tercer rollito. Vamos a comenzar haciendo una salsa rosa muy rápida, mezclando dos partes de mayonesa con un poquito de ketchup. Le pondremos también un poquito de pimienta. Ya a esta salsa rosa le vamos a añadir unos palitos de surimi que hemos picado, también podéis utilizar si queréis unas gambitas picadas y piñaladitos. Y repetiremos como en los dos anteriores. Una vez le hemos tirado el pan colocaremos el relleno. Lo enrollaremos. Lo volveremos con el film y lo pondremos también en la nevera. Y ahora ya, una vez los ritos estén fríos, los vamos a cortar. Aquí tenemos los extremos. Y los partiremos en cuatro partes. Primero por la mitad. Y de nuevo por la mitad. Y así de ricos han quedado nuestros rollitos. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta, dale al me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.